Y a la estraza a la cara A la estraza, te pones a 15, 5 y 2, 7 Tengo que aguantar ese turno ¡Listo! ¡No tiene cartas! ¡No tiene cartas! 5 y 5 ¡Se ha ido totalmente indignado! ¡Se ha ido completamente indignado! Joder, me ha jodido que se haya retirado, tío Estaba bien la partida ¡Cabo la puta! ¡No, no, perdón! ¡No, coño! Si quieres hacerlo, ya está Que no, puedes seguir No pasa nada ¡Es tu directo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, oye, oye! ¡Fuera, fuera y ya! ¡Y ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Hombre! ¡Un Argus! ¡Contra un Warrior que espero que sea piratas! No veo muchos towns, la verdad En el lado Se ha quitado la misión Sí, es Warrior Piratas No tengas nada en turno 1 Por favor Es Warrior Piratas ¡Contra el Maestro! ¡Dos! ¡Es que no falla! ¡Va, Clériga! Se tiene que empotrar todo Al principio Si toca una palabra de esto No ¡Qué pena! Digo, si tocara la palabra de La palabra de La palabra de Escudo No, si tocara O eso Seguramente sería esto Y esto Pero no, saca eso Saca eso Perfectamente Que se empotre contra ella En el siguiente turno Sacas el Que eres Eternamente Sí, sí, sí Nos ha... ¿Qué ha pasado? ¿Nos ha quedado por? Ah, porque has abusado de... Ah, no, no Porque no pasa nada con eso Vale 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 Me tienes mucho miedo Siempre a esa carta Sí ¡A buenas horas! ¡Joputa! Tengo que sacar algo Para que sea un potre Es que... Es que tirar un... Tirar el... Tirar una palabra Eso es una mierda Me refiero Pues no Anda que no puedo Echar esto para Argus Ya verás Ostras, pues estamos jodidos Pues le mato algo El 2-1 Pero je, para eso Si es que su arma Es 2 también Juego en la hostia 3-4 Yo lo veo mejor, ¿eh? Bueno, 3-4 Ahora es más resistente Se tiene que empotrar más Vale Es que igualmente Tira una palabra Una palabra Un 2-1 Es que me toca los huevos Si ahora saca el 3-3 Sí Joder, hola 3-4 Lo malo es como saca el 3-3 Que nos limpia Y respeta el código De los piratas Te odio Vale Bueno, se queda Bueno Ahora Vale, se lo muerto Eso se lo mato Joder, es un pito arma Ya no se acaba, oye Saco esto, se lo mato Te va a matar con el arma Pero al menos tienes que hacer Que tire el arma Claro, claro Que tire el arma, tío Hay que gastarle el arma Tengo que poner algo de mesa Que así no nos revienta Me cago en la puta No No Tiro, si es imbécil Palabra Sí La he cagao Jajaja La he cagao, pero bien Gracias Eso es lo bueno de esta gente Que no piensa en la palabra Y dice Yo lo saco Que se bufe Y ojo Elise ahora Joder, con la puta arcanita, tío Que no se la ponga otra vez luego Al siguiente turno Tienes que sacar a Elise Igualmente Que sé Bueno, a ver Sí, a Elise Sí, porque no tiene dragón Y si pasa de mí Le pongo un provocar Sí Seguramente va a pasar ¿Tú crees? Sí, porque si no se la rompe Bueno, se la va a romper igual No, espera No pasa, no Claro, si tiene un 7-3 Joder, que me tala Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Algo infermortal No la jugamos Hay que creer en el corazón De las cartas Dos bechillos uno a uno Y le metemos un Argus O algo así No te da No No, eso hace dos de daño Pirata Oloh Sí Esperate Energia locas del Hearthstone Veneno 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 a lo que salga Yo creo que es provocar Para que no nos parte la cara ahora Y si se pone otro arma Y no va partiendo la cara Provocar Yo lo veo mejor vale 3-4 provocar que te has sacado de gratis brutal brutal hola youtube si si hola youtube esto va para youtube a no ser que nos gane bueno esperate todo se puede andar no no jajajaja taca taca te da justo y ademas es la mejor sinergia locas del gestor ahi va la puta zisdon que no es de ser cobarde es que nos estala vamos por la que nos hemos vibrado madre mia esperamos que te haya gustado este video por favor dale a like, comenta y compártelo con tus amigos y suscríbete gracias y 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